Sumamos nuevos kilómetros a nuestra red de carriles bici por todo el municipio. En la actualidad disponemos de más de 45 kilómetros a los que añadiremos 10 kilómetros más con los nuevos proyectos que ya tenemos en marcha. Todos ellos forman parte del plan de movilidad sostenible en el que ya estamos invirtiendo más de 7 millones de euros entre las obras que hemos terminado y las que mantenemos activas en estos momentos. La última incorporación es el carril bici de Ingeniero de la Cierva de un kilómetro de longitud que conecta con la calle Esparta mejorando la movilidad por toda la zona del ensanche y favoreciendo la conexión hacia el centro y los barrios. En los últimos tres años hemos aumentado la red actual de carriles bici en más de un 43% con casi 14 nuevos kilómetros. Nuestro objetivo es fomentar de forma segura el uso de la bicicleta como medio de transporte lo que contribuye a mejorar la calidad del aire, a reducir emisiones contaminantes, a conectar mejor nuestros barrios y diputaciones con el centro de la ciudad y también con los centros de trabajo y a obtener, a alcanzar, una Cartagena moderna, accesible, segura y sostenible por la que todos trabajamos. Gracias. 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 Gracias.